Desde el Consejo de Extensión, la UBT presentó el programa de la UBT Val Laboratorio. Significa llevar a los investigadores los servicios que tiene la UBT a disposición para promover la transferencia tecnológica y la valorización de los resultados de investigación que se generan dentro de la universidad. Dentro del Consejo de Extensión participan las cinco facultades. Hay un acuerdo y un apoyo unánime a la iniciativa. Entonces, con equipos de investigación de las cinco facultades nos estamos reuniendo y están generándose ya resultados en tanto registros de software, solicitudes de patentes, mayores cantidades de presentaciones de proyectos en búsqueda de financiamientos para I+.D. Bueno, en realidad puede suceder que muchos equipos de investigación no estén al tanto de los servicios que tienen a disposición. Hay apoyo y asistencia técnica disponibles y eso favorece los procesos de transferencia. En muchos casos los equipos de investigación están enfocados en la investigación y no tanto en la transferencia de lo que se desarrolla. Entonces, la intención es promover esa transferencia y promover la valorización de los resultados que llegan a esos equipos de investigación.